Y pues bueno, estamos nuevamente con nuestros amigos de Macosturas en el segundo video relacionado Con las máquinas caseras y con algunos accesorios que ustedes pueden adquirir Estamos con nuestro amigo Alejandro, hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te gustan las máquinas? ¿Sí? ¿Te gustaría aprender a coser? Porque mira, toda la ropa que tú traes puesta es confeccionada con ese tipo de máquinas Ya sea caseras o industriales Y pues bueno, el día de hoy nuestro amigo nos va a estar acompañando aquí Viendo cómo se graban los videos A mí me da pena que me vean grabar, pero pues bueno, a él le encanta salir en los videos, ¿verdad? ¿Quieres mandar un saludo a nuestros amigos? Te van a estar viendo en YouTube, ¿eh? ¿A quiénes quieren mandar un saludo? A su mamá Rosario ¿A su mamá Rosario? ¿Y a quién más? A mi papá Ricardo ¿A su papá Ricardo? ¿De dónde eres? De carrera ¿De dónde? Del DF, de aquí de la Ciudad de México Y pues bueno, va a estar viendo Es mi compañero Y pues bueno, aquí van a estar viendo ellos al mismo tiempo Cómo estamos grabando el video Para el canal de YouTube Canon JCSR Y pues bueno, ahora le toca a la Singer Facilita Pro Recuerden que les hice video relacionado con la máquina Facilita Singer de hace unos años Y este es un modelo actual, más reciente Y también tiene algunos accesorios que nos van a mostrar el día de hoy Nuestro amigo Fernando En compañía de nuestro compañerito Alejandro Diles, hola Hola A ver Bueno, empezamos Sí Con el pie más básico que utilizan este tipo de máquinas Les mostramos en primer orden El pie de zigzag Este, como nos indica Con este recto y zigzag Aquí la estructura del pie Nos muestra un canal Así como que De manera horizontal Que es este Enseñala muy bien Que es para cuando ustedes este Posicionan la puntada de la máquina Puntada zigzag Aquí Aquí Hacia esto Entonces por eso es un espacio Más amplio Más amplio Por eso Cuando ponemos zigzag Hacia así Y este pequeño canal Y esta estructura del pie Fija en la parte de la máquina Fernando Bueno Entonces hacemos el mismo movimiento Quitamos y ponemos Y el siguiente pico Les vamos a mostrar Es este Este es un pie Que se utiliza para cuando vamos a coser el botón El botón El botón debe tener un espacio El cual nos delimita este pequeño hueco Que se ve aquí Ajá Invitamos el botón Y coser en puntada de zigzag Sin moverla Ese tipo de pie Se puede utilizar para cualquier medida de botón O tiene que tener una medida específica Una específica O sea cada botón Traería su propio pie Digamos De tamaño Es que mira O sea para coser botones ya más grandes En una máquina casera No es recomendable Sino más bien Botones pequeños Ok Miriamos a pequeños Entonces este Lo que les mencionaba Es de que estas dos Este Digamos como una especie de brazos Y este hueco que se ve aquí en medio Ajá Nos sirve para presionar O hacer presión sobre el botón El cual Pues lo ponemos en una puntada de zigzag Y el ponerle en zigzag Hace esto En un orificio Hace esto Y aquí va aquí Esa cosa Por ejemplo Bueno Para poder poner este pie ¿Es necesario moverle a la placa Los dientes o algo? No No es necesario Ya con lo que trae puesto la máquina Es más que suficiente Está bien ¿No se necesita bajar los dientes? No O sea Porque por ejemplo Yo lo mencionaba Porque los dientes Lo que hacen el arrastre Es estar jalando la tela Hacia atrás Entonces A algunas máquinas Tal vez se le pudiera bajar los dientes Para evitar que se mueva la tela Y solo haga la pura puntada De un lado a otro Bueno Como mencionas tú En esos casos Se puede Si se puede hacer A nivel de los dientes O subir O subir Es un tel un poquito más rudo Para que ayude a arrastrar el material Ok Perfecto ¿Qué otro pie? ¿Qué otro pie? Tenemos el Hacimos el cambio Y les ofrecemos el pie De falso over Sin cuchilla Esto a qué se refiere De que por ejemplo Aquí tenemos este Canal Ajá Que es el que nos va a ayudar A hacer la puntada de zig zag Más aparte Este tornillo que está aquí En mi mano izquierda El que están moviendo aquí La perilla Ese Se va moviendo El Digamos que esta guía Con respecto al El bracito De la prensatela Ajá Y ese nos va Haciendo una simulación De un overlock O es un falso over El cual Nos da el tamaño Que está mencionando O que le estoy señalando aquí Ese si quieren Un overlock Una simulación de overlock Más amplia Por ejemplo Aquí ¿Cuál sería la puntada Del falso over? No pues es una puntada De zig zag Nada más hay que Seleccionarla Pero será como Como estas Eh Como esta Como esta también Sí Son las puntadas De zig zag Obviamente moviendo Las perillas correspondientes Ajá Ok Para que le demos Este Un poquito más de De amplitud Y de ancho Ajá Perfecto Ajá Esto se utiliza Para simular Lo que es la puntada Del overlock Este no tiene Cuchilla Sino que es este Posicionar el pie En la orilla De la tela Porque hay unos pies Parecidos a estas Pero con cuchilla Ah Va cortando Y haciendo Haciendo una simulación De la puntada De overlock Sin ser una máquina Overlock Perfecto Bueno Estos son los Prensatelas Que vendemos De manera individual Este pues es el pie De cierre Que les mostré Ese igual Se utiliza Para ese tipo De máquina Para ese tipo De máquinas Todas las máquinas Que tengan la costura De recta Porque esta es Para costura recta Ajá Se pueden montar Estas máquinas Ya sean Modernas De facilita O las antiguas Como la Singer retro La Singer clásica O los modelos Parecidos Bueno por ejemplo No se olviden No se olviden Ustedes de preguntar A nuestros amigos De Mac Costuras El tipo de costura El tipo de tela Todo lo que ustedes Hagan en sus casas Para que les puedan Ofrecer los accesorios Correctos Ya sea para trabajar Telas finas Telas medianas O telas gruesas Lo recomendable No es trabajar Tanto pesado Aquí en las máquinas Este caseras Porque pues Se hace mejor En máquinas industriales Pero también Se puede realizar En trabajos Este De máquinas caseras Con los accesorios Correctos ¿Qué más nos puedes ofrecer? Por ejemplo Estoy viendo muchos accesorios En cuestión de Maquinaria casera Bueno aquí tenemos Un kit Que nos ofrece Lo que son los Este Diferentes Pies O repuestos de pie Así como que En primer orden Y el que caracteriza Este tipo de kit Ajá Es el Aparato Ruffler O plisador Que es el que hace Las este Especie de tableado Sobre las prendas Ok Ajá Este si ya es Este Pero este es un poquito Más complejo Cierto que el pie para plisar Que nos habías mostrado En un principio Mira esto Está ya Este es un Similar Por decir algo Pero con un nivel De plisado Nada más O un tipo de plisado Ajá Y ese es el pie De la máquina Que les mostré De la Dinec 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 Este es un pie Es muy sencillo Y este es mucho más sofisticado De hecho la forma Se ve rara ¿Qué hace exactamente? O sea Tiene diferentes maneras De plisar Sí Aquí por ejemplo En la parte superior Ajá Hay un indicador Del tamaño del plisado Que quieran hacer Lo que se hace Es que se saca Digamos esta parte Del prensatel Y se coloca En cada hendidura Que nos marca El tamaño del plisado Ajá Más aparte Con este tornillo Que tenemos aquí Nos ayuda a regular Un poquito más El plisado De la prenda Y la prenda Se coloca Entre la lina negra Ajá Todo esto Ajá De manera de atornillarnos Aquí la barra del pie Y aquí metemos el tornillo Este pie Es este Para todo tipo De máquina recta casera O en este caso Nada más para las zingers Cualquier tipo de máquina casera Sea zinger multifunciones O zinger clásica Ok Zinger retro ¿Qué más? Bueno aquí tenemos Este Perteneciente al kit Del aparato utilizador Está este Repuesto de prensatela Que es un repuesto De De Botón Ese está mucho más largo Sería como para un botón Un poquito más ancho Más ancho Sí exactamente Ok Ese pues Como les mencioné Poniendo la costura en zig zag Y posicionando el botón Ajá Este Pues ya nos ayuda A coser el botón Y la prenda Ahora para ver Ustedes amigos Por favor recuerden Que para ver en uso Este tipo de máquinas Si les interesa ver Usar esta máquina Realmente ya funcionando Por favor Háganmelo saber En los comentarios Hagan que el video Llegue a muchos likes A muchas manitas A muchas vistas Ayúdenos a compartir Para que podamos utilizar Más adelante De manera personal Este tipo de máquinas Y mostrarles El uso específico De cada una de las cosas Que les estamos mostrando Bueno ya En el siguiente orden Tenemos este pie Que es el pie de rodillo ¿Ese para qué sirve? Ese nos ayuda A hacer un arrastre Mejor de lo que es Un material Por ejemplo Mezclilla Que es en este caso El que tenemos aquí La máquina Ajá Si podemos hacer así Por ejemplo Una mención Es de que Máquinas caseras Casi en todas Las máquinas caseras No se puede utilizar O es recomendable Utilizar mezclilla gruesa Termina Averiando la máquina Si porque el arrastre De la máquina Está digamos Comparado con una industrial Es más sencillo No tiene tanta potencia Ok Para arrastrar Un material pesado Entonces para eso Se utiliza Un pie de rodillo O sea digamos Es como el pie normal Ajá Exacto Pero con el rodillo Que veo que tiene Como una especie de Como canalitos No sé Como dentado Ajá Como dentado Para ayudar a arrastrar La tela ¿No? Ayudarle a Hacer el arrastre A los dientes Por decir Ok Me vería el rodillo Y los dientes Haciendo un movimiento Sincronizado Perfecto Ajá Este pues Se utiliza Con este Yugo Cañita que le llaman Ajá Que va incluido en el kit Ajá Este es intercambiable Así como se puede utilizar Así como se puede utilizar Este se utiliza En el primer repuesto De prensatela Que les mostramos Este es un kit Especial para máquina Sí Para máquinas Este Tipo facilita Bueno Que hagan recta y zigzag Ajá Teflón Ajá Para hacer un mayor arrastre Una ayuda a lo que son telas plásticas O vinipiel Por decir algo O sea digamos que con este tipo de kit Puedes manejar Gran cantidad de materiales Sí Tanto liviano Como un poquito el pesado Tal vez ¿No? Sí No con la misma calidad Tal vez que una industrial Pero se trata de asimilarlo Lo mismo ¿No? Asimilar Como dices tú ¿Qué más tienes en esa parte de aquí? Bueno aquí tenemos el pie de cordón Ajá ¿De cordón? Ajá Ese es un pie que se utiliza Para coser una especie de vivos O sea cordoncillos Que se pegan a las prendas Ajá Para darle una vista Una presentación Por decir algo Aquí se ve la estructura Como si fuera un pie de recta Ajá Pero si lo volteamos Tiene unos pequeños canelitos Aquí para Unos pequeños caneles Es un pie de cordón Ahorita te lo muestro bien Ajá Perdón es un pie de quilting Un pie de quilting Quilting Es una costura Para darle adorno A las prendas Ok Es el pie de quilting No es un pie de cordón Como lo mencioné Una pequeña Vaya ahí Y por último Este es un repuesto De pie de cierre Invisible Ajá Es este Un similar al pie De plástico Que se les mostró En la Para la máquina Singer clásica Ajá Aquí entran los Los dientes Del cierre Recuerden que ustedes Van a darse cuenta Amigos Hay pies Que se atornillan Como los de la máquina Dine Que les mostré Que se atornillan La parte del lado izquierdo Y otros Que ya tienen Esta pequeña palanquita Donde ya nada más Van a ir intercambiando Sus pies Para que ustedes Puedan ir Identificando Que tipo de accesorios Otra de las cosas Más importantes Que tenemos que hacer A la hora de ir a comprar Alguna refacción Es Lleva la pieza Que quieras cambiar Para que puedan Ellos verla Evaluarla Ya sea que esté rota O esté dañada Y les puedan dar Algo similar Y que pues les pueda Servir Que atlila ¿Qué atlila? lee ¿Qué atlila? ¿Qué atlila? ¡Ges atlila! Dila Ahora